Necesito de ti, oh padre, soy pequeño y nada más. Anhelo de tu paz, lo dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi Señor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi Señor, haz un milagro en mí. Amén. Ese milagro es el que estamos clamando para mí. Gloria a Dios, amén. Ese milagro lo vamos a ver. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Tenemos una última cosita para que todos nos comienzan tranquilidad.